PRDína con PPH Advertencia Su consumo produce un padecimiento llamado PPHismo, que detiene el progreso. Produce daños irreparables en las articulaciones del desarrollo. Afecta la circulación de la economía. Sube la presión del dólar. Aprieta el pecho de toda la ciudadanía y provoca un malestar general que se mantiene durante un periodo de cuatro años con graves efectos secundarios por tiempo indefinido. PRDína con PPH Debe mantenerse fuera del alcance de todos aquellos que aspiren al progreso. Cada vez que el PRD sube, el país baja. Sigamos pa'lante con Leonel.